¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen, la revisión de lo sucedido en esta jornada larga, jornada de sábado, donde estuvimos dándole cobertura a las seis principales peleas de la cartelera organizada por Turk Alaychik, su aterrizaje en los Estados Unidos, en Los Ángeles, realmente una cartelera sumamente exitosa. Ustedes tienen aquí dentro del texto de este video los enlaces a los seis videos con la reacción, el análisis inmediato a todas esas peleas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente hacer un resumen con un punto de vista de cada una de las peleas, que entiendo debemos hacerlo para cerrar lo que ha sido esta cobertura, empezando por lo que para mí fue la mejor pelea de la noche, por la forma en que la consiguió y lo que significa para su carrera. Me refiero a la victoria por knockout en el séptimo asalto de Andy Cruz sobre Antonio Morán, su cuarto rival mexicano en fila, al cual vence, y que lo deja a una sola pelea de ir por un campeonato. Suponemos que lo que viene a continuación para el cubano es una pelea eliminatoria, no sabemos en qué organismo, pero seguramente no va a demorar que ya en esta misma semana entrante vamos a saber qué es lo que sucede con el futuro inmediato. En términos boxísticos realmente dio una muy buena exhibición, un Andy Cruz que ha mejorado con respecto a sus desempeños anteriores. Como les decía en el análisis inmediato, yo lo vi más aplomado, lo veo con mejor personalidad, y como que se ha quitado los fantasmas de toda esa traumática manera en la cual llegó al profesionalismo, llegó a los Estados Unidos. Creo que está más tranquilo ahora y muy enfocado y puede utilizar todos sus recursos boxísticos, que son muchos, y que realmente los puede llevar adelante como lo hizo hoy frente a Morán, un rival decente, un rival que tenía un muy buen pasado, que había tenido solamente una derrota por knockout y había enfrentado a rivales de la talla de Yamain Ortiz, de Arnold Barbosa y el propio Sniper Pedraza. Evidentemente una gran victoria que le permite entonces ahora a Cruz mirar el futuro de otra manera y que seguramente lo vamos a ver muy pronto, seguramente a inicios del próximo año, peleando por un título mundial. Yo no dudo que en los próximos tres meses seguramente va a estar peleando alguna eliminatoria. Eso con respecto a la pelea que abrió la parte estelar de la cartelera de Los Ángeles. Después vimos a un David Morrell que si bien ganó, yo creo que no hay ninguna duda de su victoria sobre Kalashic, dejó muchas cosas a deber y ha dejado también caer muchas de las expectativas que sus seguidores, especialmente dentro de la comunidad cubana, tenían en Morrell. Aparecieron falencias, aparecieron dificultades, tuvo muchos problemas para vencer a un rival decente, un rival de buen boxeo, pero que solamente vino a cumplir, a trabajar detrás de un jab defensivo y saliendo por laterales ante cualquier tipo de acoso o finteando e incluso por momentos animándose a soltar algunos trayazos, ante el cual notamos que a David Morrell le faltaron nuevas estrategias, le faltó un plan B, pero sobre todo vimos que carece de versatilidad ofensiva, es decir, se repetía con los mismos argumentos, buscando golpear a un hombre que con mucha facilidad se fue pasando golpes, sin sufrir ningún tipo de apremio, en una pelea que se fue a la distancia, por momentos incluso tediosa, debido al hecho de que Morrell tampoco lo vimos tomar riesgos en los momentos que necesitaba hacerlo. Era una pelea donde se tenía que presentar ante el gran público, estaba fuera de Minneapolis, tenía que mostrar que tiene realmente aspiraciones, él ha estado hablando mucho en los medios, pero quedó a deber en muchos aspectos de su boxeo, como que todavía está verde, como alguien comentaba allí en las redes sociales, para ir a buscar grandes cosas, como que hubo una suerte de desengaño de todos aquellos que lo tenían en un lugar y ahora lo tienen en otro. Igual de todas maneras ganó, y yo creo que no hay ninguna discusión en el hecho de que ganó de manera unánime, pero lo hizo en las tarjetas, en una categoría de peso a la cual él siempre ha pertenecido. Él en su carrera amateur siempre fue un 175 libras, un semi-pesado, está en su peso natural, y notamos que le faltaron muchas cosas, le faltó incluso contundencia, porque cuando le llegó con golpes limpios a Kalashic, él mismo no tuvo ningún inconveniente en absorberlos, incluso contestarle de inmediato. Ganó David Morrell, hay que esperar qué es lo que sucede en su división, él es un campeón interino, un campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeos, ya sabemos el peso que tienen esos cinturones, que es prácticamente nada, así que se supone que, a vida cuenta de lo que mostró en esta pelea, vendrán cambios, vendrán mejoras en su esquina para empezar a trabajar en defectos que se le vieron, y seguramente lo veremos contra un rival de esta característica, o quizás un rival de promedio para abajo, para empezar desde la escuelita a trabajar y corregir esos defectos que desde el punto de vista boxístico son muy graves para un hombre que aspira a enfrentar a oponentes del nivel de David Benavides, Dimitri Vivol o el propio Artur Beterbieve. De las demás peleas lo que vino a continuación fue esa derrota catastrófica de Jaren Anderson, creo que se pinchó el globo, nos quitamos la máscara sobre quién es Jaren Anderson, y por mucho tiempo seguramente no lo vamos a ver peleando en el primer nivel, tiene que empezar de cero y demostrar muchas cosas que ahora quedaron en claro que no tenían. Lo habían vendido a Jaren Anderson como la nueva cara del boxeo estadounidense, los pesos pesados, el hombre que venía a ocupar el lugar que deja libre de un Ty Wilder, pero ese pullover le quedó demasiado grande, Bacole, el congoleño, realmente le dio una golpiza, lo noqueó temprano y por suerte la pelea terminó temprano, si no iba a llevar muchos golpes, Bacole mostró una apatía boxística alarmante, se vio que los golpes que le llegaban eran muy duros, que lo lastimaban, y ahora Bacole entonces tiene la posibilidad, creo que fue una declaración allí de Turkel Ayik, que vienen grandes cosas para él, buenos rivales, y definitivamente creo que lo merece, dio una gran exhibición. Eso con respecto a las tres primeras peleas. Después vimos a Andy Ruiz, un Andy Ruiz que le regalaron el empate, fue empate mayoritario, que era una pelea ante Jarrett, mire que todos lo vimos perder, lo vimos frustrado al final de la misma, lo vimos gastado, lo vimos cansado, lo vimos con falta de gasolina en el tanque alarmante, cuando se suponía que precisamente ese era el camino hacia una victoria contra Miller, cansarlo, utilizar un buen estado físico para apretar al final de la pelea, pero le vimos tener dificultades para lidiar contra un hombre de 300 libras, que se cargaba, él le permitía, se quedaba muy estático allí en las cuerdas, y definitivamente mostró que su boxeo, aquel boxeo que siempre le admiramos, que le permitió lograr aquella hazaña de vencer, y obtener casi todos los títulos contra Anthony Joshua, ha quedado muy atrás. Creo que ese título fue el que lo malogró, las cosas extradeportivas que sucedieron en la vida de Andy Ruiz, lamentablemente nos privaron de ver un hombre con un boxeo que a todos nos agradó, que a todos lo seguíamos con mucho entusiasmo, esta pelea era fundamental para ver si todavía seguía vivo aquel estilo boxístico, aquella fuerza, aquellas ganas de lograr cosas en el boxeo, pero parece que no. Va a tener que trabajar mucho desde lo mental, desde el enfoque, si pretende regresar y todavía tener su oportunidad, al menos ese empate lo mantuvo vivo dentro del primer nivel, y seguramente va a tener una segunda oportunidad, vaya a saber contra quién, pero evidentemente la va a tener. Con respecto al Pitbull Cruz, nos enteramos después de nuestro vivo con la reacción inmediata, que él va a pedir una revancha, no tenemos claro si en el contrato de su pelea contra el Rayo Valenzuela había algún tipo de cláusula, es posible que sí, no lo sabemos, pero él dijo que va a pedir la revancha para una pelea que yo creo que es inútil, que busque nuevamente, creo que el resultado puede ser peor, porque realmente en este combate, uno de los grandes temores que había, quienes esperaban una victoria del Rayo Valenzuela, por cierto, uno de mis seguidores me escribió que apostó mil dólares en el Rayo, y ganó muy bien, ganó una muy buena cifra de dinero, de la confianza que tenía que iba a ganar, el Rayo Valenzuela creo que va a llegar con otro tipo de mentalidad, a una revancha, creo que se sacó muchos fantasmas de arriba, un hombre que venía bajo mucha presión, después de lo que padeció, tras aquellas dos derrotas consecutivas, una contra la Granada de los Santos, después contra Chris Colbert, más allá de que pudo vengar esa derrota, llegaba a las 140 libras, frente a un campeón, a un hombre que había dicho que le iba a ganar, y evidentemente venía con mucha presión, tal es así, que nosotros le habíamos vaticinado en lo previo, que los momentos más difíciles del Rayo, iban a ser entre el primero y el cuarto asalto, si lograba sobrevivir, seguramente la pelea se iba a la distancia, y ganaba cualquiera, eso fue lo que sucedió, más allá de que era el gran favorito, evidentemente, el Pitbull Cruz, por aquello de que es el hombre que siempre se ve mejor ante los jueces, por su enjundia, por su presión, esa asfixiante, pero hubo una muy buena estrategia, como le decíamos en la reacción inmediata, un trabajo excelente de la esquina, comandada por Robert García, que le permitió entonces sacar una pelea en la pizarra, la victoria salió en la pizarra, en un trabajo hecho perfectamente de principio a fin, utilizando muy bien el jab defensivo y ofensivo, trabajando muy bien sobre piernas, una defensa versátil, por momentos cruzada, por momentos con el hombro, saliendo muy bien por piernas, pero además volviendo para golpear, y golpear con mucha fuerza, lo conmovió, lo puso en problemas en algunos momentos al Pitbull Cruz, obligándole incluso a cambiar de estrategia, algo que nunca uno pensó que podía ver así, ver al Pitbull de esa manera, retrocediendo y esperando sobre las cuerdas, señal clara de que le sintió la mano al rayo Valenzuela, y definitivamente ganó, y ganó con plena justicia. Yo creo que no es necesaria una revancha, pienso de que el Pitbull debería volver a las 135 libras, donde puede alcanzar mejores metas que en las 140 libras, una división de hombres grandes que van camino a 147, 154 libras, evidentemente no tiene nada que hacer allí el Pitbull, porque es demasiado chaparrito, es un hombre para pelear en 135, y cuidado, si no es para pelear en 130 libras. Y por último, lo de Terence Crawford, creo que la pelea de Terence Crawford contra Israel, Madrimov, bajó a tierra cualquier opción de una pelea contra Canelo Álvarez, demostró, si bien ganó, y ganó, y ganó bien, no hay ninguna duda de que venció en ese combate, más allá de que alguien haya pensado que podían dárselo a Israel, Madrimov, trabajó para las tarjetas, Terence Crawford, ustedes lo vieron que trabajaba, digamos, aceleraba el ritmo de pelea, siempre en el último minuto de cada salto, aún así hubo Raúl que perdió, pero definitivamente ganó en las tres tarjetas, y ganó correctamente. ¿Qué es lo que uno cree de todo esto? De que no tiene condiciones para pelear, ni siquiera en 154 libras, porque no le alcanza la mano. Los pocos golpes que le llegaron limpios, lo sintió, aterrizó algunos trayazos duros, Madrimov, y se notó que le duele, que la mano en 154 libras, es poderosa, y que definitivamente quizás le quede alguna pelea en 154, por ahí lo hacen subir algún rival de ocasión en 160 para que gane otro título, y ya va camino a salir del boxeo. Lo notamos cansado, yo lo noté cansado al final, tuvo un desgaste muy grande, porque tuvo que estar permanentemente en movimiento, no paró. En las piernas parecía que tenía dos motores, demostró que se preparó muy bien para esta pelea, pero también demostró que se subió la bicicleta permanentemente. Aceleraba en los finales de cada asalto, pero se cuidó mucho, le respetó mucho la mano a Madrimov, ni que hablar si lo hacen pelear contra Virgil Ortiz, la historia puede ser diferente. Y lo de Canelo Álvarez, como les decía, en la reacción inmediata, en primer lugar, no creo que Canelo Álvarez quiera enfrentar a un hombre que se mueve de esa manera, que tiene como unos motores en las piernas, porque sería una historia parecida a la de Mayweather, a la de Bivol, e incluso a la de Disneyland y Lara. No creo que esté en condiciones de querer pasar por una experiencia de ese tipo, y la posibilidad incluso de perder contra un rival de estas características cuando está de salida Canelo Álvarez. Yo descarto cualquier posibilidad, e incluso creo que el propio Turkel Ayşik le está buscando a otros rivales, porque no va a llegar muy lejos con un Terence Crawford que está ya de salida del boxeo. En resumen, una muy buena cartelera, lo lamentable fue ese concierto que pusieron antes de la pelea estelar, y yo creo que tiró abajo mucho entusiasmo, por eso incluso se vio más aburrida y tediosa la pelea de Terence Crawford, porque la gente salía de algo que no tiene absolutamente nada que ver, es como una patada en ojo tuerto de tener que ver un concierto y todavía de ese tipo de música, que gusta a unos, pero que detestan otros. Colocarla previo a una pelea estelar, seguramente mucha gente se fue y otra gente se quedó allí, pero ya llena de aburrimiento, al punto de que incluso durante la pelea de Terence Crawford a Israel madrimó, se escuchaban algunos silbidos, como que la gente estaba un poco desconforme. Se levantó, se entusiasmó un poco allí sobre el final, creo que el décimo primer asalto fue el mejor de todos, fue el más emotivo, pero al final del día fue una pelea, un esparreo exigente nada más, que le permitió hacer historia a Terence Crawford, pero con muy poco entusiasmo, no dejó aquella sensación de que uno queda repleto de alegría, de emociones, de ver una gran pelea, no, no lo fue, pero definitivamente hay que seguir esperando y con la esperanza de que pronto vengan eventos de este tipo también con peleas programadas de esta manera. No todas las peleas convencieron, pero el fin, el objetivo era presentar un gran espectáculo con muchas peleas y cumplieron. Fin por aquí entonces, este domingo tendremos nuevas reacciones, es un fin de semana de mucho trabajo en los canales de Bernardo Pilati Oficial.